Almuerzo de Negocios Bueno y aquí estamos ya de regreso en este Almuerzo de Negocios en los miércoles los miércoles de tecnología, los miércoles de Tech Hours con Isaac Ramírez, este gran experto, analista Sí, futurologo, un futurologo de la tecnología Isaac, 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 perdón, perdón, yo sé que tú eres una persona yo sé que tú eres humilde, pero tengo que decirlo yo porque no lo digo yo, lo primero es que me va a dar una úlcera y lo segundo es que no estoy siendo justo y honesto contigo la mayoría de la gente buscando notas de prensa para decirla como un papagayo Sí, eso es un problema pero aquí no, tú no es analizando y yéndonos a las entrañas de las informaciones así que bienvenido, bienvenido Isaac, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, todo en orden ha sido una semana bastante interesante e intensa Ay, Dios mío Muchas, muchas informaciones vamos a empezar quizás con las más yo iba a decir light, pero qué va miren, estaban ocurriendo un par de situaciones tres hoteles de República Dominicana las sufrieron y médicos con muy alto ranking en redes sociales ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Desde hace un par de semanas se está llegando este mensaje o vía WhatsApp o vía direct message por mensaje directo en la red social de Instagram Lo que te llega es que supuestamente estás infringiendo los el copyright ¿Ok? Y entonces Toda la gente se pone rápida La gente la gente deja de reaccionar Sí Literalmente deja de reaccionar Lo que está ocurriendo es que estos individuos te envían una cantidad de información viene hasta con loguito y todo de la red social de Instagram y entonces te dan entre comillas supuestas opciones Lo primero es que dicen que tu cuenta está cancelada O sea, tú estás dentro de tu cuenta y tú estás haciendo todo pero ellos te están diciendo que está cancelada Sí, sí, sí Ya tu cerebro deja de funcionar y entonces te dan como opción para recuperar tu cuenta loguearte en un formulario que ellos te están enviando Da la porra Tienes obviamente que hacerlo utilizando tu nombre de usuario y contraseña Y ahí mismo te dieron el manazo Y automáticamente pierdes la cuenta Lo están haciendo llegándote por DM directamente a tu inbox y te está llegando también a través de un supuesto departamento de copyright de Instagram a través de WhatsApp ¿Ok? Te llega a través de WhatsApp con un número que proviene de Turquía Si usted busca el código le va a dar Turquía por todos los lados Ok Entonces está ocurriendo eso Ahora tú dirás pero ve acá Instagram no se comunica por DM porque ellos son los dueños No Instagram se comunica contigo a través de email y el email está dentro de la aplicación Claro Inclusive Isaac y yo no sé si estaré confundido pero en algún momento creo que también si tú si tú infringes alguna de las políticas de Instagram en las notificaciones te sale Exactamente Pero no no hay ninguna acción que tienes que tomar ahí No Sencillamente te lo notifica ¿Dónde están las notificaciones? Las notificaciones son donde le sale la gente que lo sigue la gente que le ha dado like y la gente que ha visto sus videos Ahí te sale te dice usted ha infringido nuestra política de X, Y o Z a veces con música le puede salir a uno Normalmente pasa con música Normalmente pasa con música o si tú subes por ejemplo un pedazo de una película de Disney Exacto Que no sea un trailer porque los trailers sí tienen Están liberados Creative Commons o sea que son como de uso común Si subiste un pedazo de una película vas a tener la restricción Ok pero te llega inmediatamente en el mismo feed en el mismo timeline donde tú estás viendo los likes los comentarios ahí mismo te aparece Entonces una vez tú haces la acción de tocar ahí entonces vas a un espacio especial dentro de Instagram donde te dan todo el detalle de qué es lo que estás infringiendo quién es la empresa que está solicitando la la restricción quién es que o sea si es un estudio de películas si por ejemplo a mí me metieron un strike no un strike porque un strike un poco más serio pero me hicieron te lo anuncian a mí me bloquearon dos videos de una música que yo utilicé hace cinco años el problema es y aquí viene y quizás esto esto es para si usted que está entrando al tema de YouTube y redes sociales la música se ha ido convirtiendo en uno de los problemas y dolores de cabeza para todos nosotros ese es el dolor de cabeza con el canal de nosotros porque esa música que ustedes están oyendo de fondo esa es una música que nosotros compramos la compramos pero cuando nosotros hicimos la compra nosotros la compramos para usar en radio no para medios digitales entonces se supone que si duramos más de cinco segundos utilizando la música a un volumen alto donde no se oye más nada inmediatamente nos llega es un reclamo de derecho de autor exacto donde el creador de esa música te dice mira ese video donde tú utilizaste mi música ahora de tal punto a tal punto de tal segundo a tal segundo pero no es solo es la monetización de ese segundo porque los videos no se monetizan por segundo es el video entero todo el dinero que tú hagas con ese video me va a llegar a mi cuenta no es que el video se va a desaparecer es que me va a llegar a mi cuenta yo por ejemplo que fue lo que yo subí en estos días en mi cuenta personal subí algo creo que fue algo de 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 un juego de tenis cuando cuando Rafael Nadal mire mi hermano eso no pasaron cinco minutos y a los cinco minutos me dijeron que ese video estaba bloqueado y que yo no lo podía tener en mi canal de de youtube ni siquiera un tema de monetización es bloqueado porque ahí las ligas deportivas son muy activas son las más activas pero activas a nivel dios por ejemplo si tú subes ocurre en ocasiones que cuando tú utilizas un contenido utilizas normalmente música para crear un contenido esa música puede que esté restringida a ciertos países exactamente entonces te dice mira la música que tú estás usando este video no sé con esta música no será mostrado en tales tales cual países este 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 entonces es bueno saber que así es como se comunica instagram y dime y saque vale ir a dar la pregunta aquí de si por ejemplo tú eres una persona me refiero cuando tú a cualquiera de nuestros oyentes hace esto constantemente ellos te mandan alguna advertencia te pueden tumbar la cuenta si uno es recurrente reincidencia reincidencia en este tipo de situaciones si ahí ahí viene la situación por ejemplo si tú estás en youtube ok y estás haciendo eso y constantemente ellos están notificándote hay como un límite que ellos tienen no escrito de cuántas veces te van a notificar por la misma infracción entonces entra a lo que viene un strike el strike te desmonetiza por equis cantidad de tiempo ok y no te permite subir nuevo contenido eso es llamada entonces no te permite subir nuevo contenido cuando pasas el segundo strike es más tiempo que te están metiendo y la desmonetización del canal puede llegar hasta tres meses sin monetizar y sin poder subir nuevo contenido el tercer strike sencillamente él cierra el canal ya se va a pique el canal ahí no hay manas que hacer eso pasa mucho a los gamers les pasa a los gamers y les pasa a las iglesias ¿cómo? ah pero que yo tengo que estar en todos los a las iglesias a las iglesias no 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 pero explícame eso explícame eso explícame eso con un rosario en la mano bueno aquí tengo mi sortilegio mira ¿qué es lo que pasa? las iglesias normalmente y más ocurrió o con mayor ímpetu durante la pandemia normalmente tienen el devocional el devocional siempre o casi siempre es acompañado de algún tipo de música de algún artista famoso ¿ok? artista cristiano famoso durante muchísimo tiempo muchas iglesias se beneficiaron de usar esa música para sus servicios y monetizar los servicios sin pagar a la artista en pocas palabras hacían misa online hacían misa online y esa misa que la veían miles de personas le generaban un dinero le generaban una ganancia y esa ganancia era para la iglesia esa ganancia era para la iglesia para el pastor el tiempo era la décima parte de lo que tú percibes como un ingreso si tú no es dinero si es una silla bueno yo la décima parte de ese juego comedor yo voy y se la llevo a la iglesia y funciona pero en el caso de lo que estuvo ocurriendo con muchos canales de estas iglesias era que sencillamente ellos empezaban a poner música esa música tenía copyright y normalmente la gente entiende que de eso así que llega un email si eso es youtube fuñendo no mi amor eventualmente vas a tener el strike y el strike va a empezar a ir subiendo si te quitan el strike y continúas haciéndolo va a ir aumentando te lo digo rápidamente porque por ejemplo conozco casos al menos tres de iglesias en la zona este del país cuyos canales de youtube están cancelados canales que tenían más de 100 mil suscriptores ay que dolor eso duele por eso es que yo he visto algunos bueno yéndonos al caso de los gamers he visto algunos gamers literalmente llorando si claro grabando un video llorando con jipíos claro porque tenían que se yo 150 250 350 mil seguidores y por estar usando imágenes de los videojuegos sin sin el debido manejo porque eso tiene su manejo tiene su manejo inclusive yo he visto algunos gamers que lo que hacen es cogen la imagen la voltean la ponen al revés y la suben eso era antes ya ni siquiera eso ya no ya el flipping el flipping era yo cojo un contenido que igual la ralentización por ejemplo si el video tu le bajaba una x para que el video fuera más lento y entonces tu creías que te lo estaba ganando no ya el algoritmo te reconoce la inteligencia artificial te reconoce ralentizado te reconoce cuando lo aceleras cuando descompones el audio o sea que subes el video y si le hago un zoom y si le hago un zoom también también porque es que ya que es lo que hace es una inteligencia artificial que analiza el billetaje completo y a diferencia de nosotros los humanos que de repente ah pero mire que ahora se ve diferente porque le hicieron zoom no ella está analizando la máquina lo ve de igualito claro que sí entonces eso es lo que ocurre detrás de muchos canales que pierden la monetización es por utilizar y entonces como yo puedo Isaac y ahora viene aquí la pregunta la pregunta didáctica y pedagógica como yo puedo hacer video ah pero que mire quien es que está aquí de Mitsuterio como yo puedo agarrar y hacer un video de de un videojuego de un juego y hacer un review de un juego sin tener esos inconvenientes mira hay dependiendo quien sea la casa que hizo el juego o de a quien tú lo estés tomando tú puedes utilizar porciones dando el crédito en pantalla que eso una de las cosas que puede ver el algoritmo es el crédito en pantalla de source fulano de tal ya y entonces sabe cuánto tiempo tú estás utilizando y ya eso no y eso tiene eso tiene una restricción también de tiempo porque no es tampoco que tú vas a tener hora muerta poniendo porque qué es lo que pasa al dueño del canal le dice alguien está utilizando este video tuyo está utilizando tanto tiempo de este video tú quieres que lo continuemos o vas a reclamar o sea al dueño del video le llega una notificación y él decide y él decide una de las cosas que nos pasó curioso fue a Hipólito Delgado el youtuber Hipólito Delgado y a mí había un individuo en Colombia que tomaba los videos de él y los míos les quitaba la voz y entonces él hacía un voiceover de los videos como que era él que estaba haciendo el review pero oye Hipólito 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 Blanco y San Ramírez y San Ramírez y el tipo tenía una mano blanca y una mano negra el tipo como era oye en un momento los videos que él remixiaba tenían más view que lo de nosotros sí claro por el mercado por el mercado en un momento que la plataforma hace una actualización entonces nos empezaron a llegar las notificaciones de esta persona tiene un pedazo de tu video y es de tanto tiempo tú estás consciente de eso entonces te manda a chequear y este es el video original tuyo que ya te habías colocado en YouTube y este es el video que subió la persona que tú quieres que hagamos con él los reclamas cancelas te apropias de la monetización ay sí me gusta eso me apropio de la monetización yo tengo un lío con Beyoncé desde el 2004 ¿con quién? con Beyoncé uno de los videos que más view tiene que era un unboxing a un Galaxy S Galaxy Watch 2 tiene como 6 segundos 7 segundos de un video de Beyoncé me quitan la monetización después de 400 mil ay Dios mío ay Dios mío agarré editarlo pero ahora usted dirá como precisamente esto es didáctico usted dirá ok yo soy youtuber yo quiero poner o utilizar música segura para mis videos hay dos cosas que puedes hacer una YouTube tiene dentro de la plataforma música segura para sus videos la propia YouTube te da un listado enorme que puedes buscar por sentimiento que puedes buscar por tipo de video por una cantidad de parámetros ahora existen empresas como Epidemic Sounds ok que te permiten comprar la música para el intro los efectos especiales lo que tú quieras para los videos de YouTube y tú compras esa licencia aún tú termines el contrato con ellos de repente tú la compraste por tres meses pagaste por tres meses y después de eso sencillamente entiendes que ya no vas a hacer más videos si terminas el contrato con ellos no es que tus videos se van a ir a dañar no la licencia está activa claro tú debes colocar cierta información dentro de la descripción del video que es lo que va a buscar el robot de YouTube Isaac todo esto que acabas de explicar que es maravilloso porque la gente siempre está con muchísimas dudas sobre estos temas aplica igual para el YouTube Premium ok YouTube Premium es a ver como creadores de contenido nosotros no vemos YouTube Premium o sea no hay una distinción entre si yo subo utilizando YouTube Premium o subo utilizando el normal ahora la distinción se hace en el que me consume a mí cuando tú pagas por YouTube Premium hay un porcentaje que se dé que va a los que crearon el video ok entonces pues normalmente se asocian no pero si alguien está pagando para no ver anuncios no me va a llegar dinero a mí de lo contrario al contrario los los views son más caros cuando vienen de una gente que tiene suscripción de YouTube Premium o sea yo ojalá y todo lo que entrara fuera en YouTube Premium porque es más caro es más costoso pero si está esa diferencia y si son de otros países también sobre todo Estados Unidos hay países que pagan un poquito más México, Colombia Chile tiene muy muy bueno muy buen porcentaje antes de pasar con Mite que anda por aquí no necesita Mite mi chido no va a engalanar esta cabina hay otra otra situación así como ustedes vieron el estafador de Tinder existe un estafador de YouTube miren que es lo que está ocurriendo el estafador de YouTube es una situación que tiene por los menos seis meses ya a nivel casi crónico YouTube estamos hablando de YouTuber como M.K.B.H.D Marquez Brownlee Flossy Carter los amigos de Tecno Nauta el propio Isa Marcial están viendo en sus canales de YouTube personas que entran haciéndose pasar por ellos crean cuentas de YouTube iguales al canal atiende iguales al canal y entonces dentro de esas ellos van comentando dentro del video le van comentando a las personas hey te ganaste tal cual cosa tengo este teléfono que tú acabas de ver te lo estoy regalando ahora solo tienes que irte a mi canal de Telegram entonces cuando tú entras al canal de Telegram ahí te encuentras con el logo el nombre o sea una parafernalia bien hecho entonces donde viene la parte de la estafa la parte de la estafa viene cuando te dicen te ganaste una MacBook Pro 2021 lo que pasa nosotros te vamos a regalar el equipo pero tenemos unos gastos de envío que tú debes cubrir para saber que eres tú cha 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 y entonces te piden y entonces te piden de entre 20 30 50 hasta 100 dólares para el famoso gasto de envío y hasta ahí llegaste entonces eso está eso está ocurriendo en los principales canales relacionados con tecnología en este momento en el caso de Latinoamérica Isa Marcial sé que le está saliendo mucho sé que le está saliendo también a Carlos Bazán y a nivel internacional están afectados los de MQBHD lo de Aaron que es de Who's the Boss sí muy bueno Aaron que es de Who's the Boss también Flossy Carter también está viviendo esa situación o sea estoy hablando de personas que ya han tenido que salir a hacer videos de hey tenemos unos estafadores y lo peor de todo es que YouTube no te da las herramientas para eliminar todos esos comentarios por ejemplo tú pues tienes un comentario en un post ¿verdad? de YouTube y ese es un comentario molesto tú puedes solamente bloquear a esa persona pero si esa persona dejó 200 comentarios no hay nada que tú puedas hacer yo quiero borrar tú estos comentarios no hay nada que puedas hacer no yo pensaba que sí que no podía borrar comentarios tú puedes ir borrando uno a uno pero no puedes borrar todos los comentarios que escribió esta persona tiene que buscarlo one by one imagínate estos tipos tienen bots tienen bots que se meten a los comentarios a los videos de YouTube y empiezan a las personas que tengan esta palabra relacionada ponmele esto y hablo óyeme y entonces de repente tú te encuentras con 100 200 comentarios de estos que son estafas habrá que crear un bot que entre y los borre uno por uno ahí está la situación tú puedes decir ok yo voy a bloquear recuérdate que los editores tenemos la capacidad de decirle palabras bloqueadas cuántas veces tú entras y agregar palabras bloqueadas no muy poco ok imagínate que tú hiciste 10 20 30 palabras bloqueadas y qué pasa con los que son comentarios originales los falsos positivos lo vas a perder entonces es una es una situación muy muy compleja en la que YouTube yo creo que tiene que meter mano día duro bueno estamos aquí con Isaac Ramírez en este Tech Hours en este miércoles miércoles 16 de marzo vamos a un break comercial y cuando regresemos venimos con más tecnología y estaremos diciéndole qué fue lo que nos trajo Mite Nichio bueno esa caja es grande esa caja es enorme gracias Mite lo grande es el caso que él no vino atrás él vino a buscar fue venimos ahora luego de los comerciales seguimos con más almuerzo de negocio